hola qué tal bienvenidos a patois hoy haremos esta colección de animalitos bebés que están hechos a crochet y tienen una altura de 5.5 centímetros todos están hechos con un solo patrón base pero dependiendo el animalito tiene ciertas diferencias entonces en este vídeo haremos el conejo el oso y la rana y en el siguiente el perro el cerdito y el ratón así que espero que les guste y si es así vamos a ver cómo se hacen los materiales que vamos a utilizar son hilaza de algodón 100% con un grosor de 2 milímetros en color verde limón blanco beige rosa claro kaki y café oscuro un poco de fibra sintética para rellenar tijeras pinzas un ganchillo de metal del número 2 aguja canevas sin punta y un pequeño seguro que utilizaremos para marcar el inicio de nuestras vueltas comenzaré con mi y laza en color kaki también pueden ocupar el color blanco hago un anillo mágico de 6 puntos enderezo los puntos y jaló esta hebra del anillo para cerrar esta sería mi fila número 1 continúo con la fila número 2 aquí en este primer punto realizo un punto bajo y éste lo voy a marcar con un pequeño seguro en esta vuelta voy a hacer un aumento por cada punto entonces aquí en este punto me falta uno más 2 puntos bajos 2 puntos bajos en un mismo punto y al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos continuó con la fila número 3 realizó el primer punto aquí donde tenía el marcador en esta fila hago una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento se repite un punto bajo y en el que sigue un aumento y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos antes de continuar voy a jalar esta hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio continuó con mi fila número 4 en este primer punto hago un punto burbuja de 4 lazadas pero voy a tomar el punto únicamente con la hebra que está por detrás entonces tomo lazada jalo todo lo que de mi estambre 1 2 3 y 4 tomo lazada atravieso esta por todas estas lazadas también hago una cadena y bajo para hacer los siguientes puntos igual tomando únicamente las hebras que están detrás de cada uno de ellos entonces aquí hago un punto bajo 2 3 4 y 5 voy a repetir lo mismo que hice con este punto 1 2 3 y 4 tomo lazada y lo paso a través de todas ellas aquí en la parte de arriba hago una cadena bajo de nuevo con puntos bajos 1 2 2 y 4 vuelvo a hacer el mismo punto burbuja 1 2 3 y 4 y cierro con un punto deslizado y hago una cadena y hago una cadena continúo con los puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 aquí termina mi fila entonces estos puntos burbuja que hicimos van a simular las patitas y la colita del osito o del conejo que en su caso el patrón es el mismo 2 3 4 5 5 6 6 7 8 y doblamos hacia arriba y debe quedar así continuo con la fila número 5 en este primer punto haré una disminución tomando únicamente las dos hebras de enfrente de los siguientes dos puntos este sería mi primer punto después hago 5 puntos bajos ya tomando el punto completo las dos hebras 1 2 3 4 y 5 hago de nuevo una disminución tomando las dos hebras de enfrente de los siguientes dos puntos continuo con cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 repito otra disminución continuo con puntos bajos 1 2 2 4 5 y 6 vamos por la fila número 6 aquí en este primer punto hago un punto bajo y coloco el marcador en esta fila únicamente hago un punto bajo por cada punto 5 y 5 puntos bajos toda la fila y continúo con la fila número 7 5 realizo el primer punto y coloco el marcador aquí voy a hacer 6 puntos bajos llevo 2 2 2 5 y 6 y hago un punto burbuja 1 2 5 5 5 5 y 4 cierro y hago una cadena continuó con cuatro puntos bajos 1 2 5 5 5 5 5 y en el que sigue hago otro punto burbuja 1 2 3 y 4 cierro y hago una cadena continuó con puntos bajos 1 2 2 3 4 5 y 6 de nuevo en esta fila voy a sacar estos puntos burbuja que hice 5 5 5 y debe quedar así continúo con mi fila número 8 en este primer punto hago una disminución la hacemos con las dos hebras de enfrente de los siguientes dos puntos este sería mi primer punto y lo marco voy a hacer una secuencia de una disminución y cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 y 4 después una disminución 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y 4 y 4 una disminución 4 puntos bajos 1 2 3 3 4 y termino con una disminución continúo con la fila número 9 realizo el primer punto y coloco el marcador en esta fila voy a hacer un aumento por cada punto entonces aquí me falta un punto 3 2 puntos bajos en un solo punto hasta aquí al final de mi fila debería obtener 32 puntos bajos continuo con la fila número 10 2 y termino con la fila número 10 realizo el primer punto y coloco el marcador en esta fila voy a hacer un punto bajo por cada punto no voy a hacer ningún aumento ninguna disminución solo puntos bajos en esta fila y la fila que sigue que es la fila número 11 2 filas de puntos bajos y continuamos antes de continuar voy a rellenar un poco la parte de abajo con la fibra sintética la parte de aquí abajo debe quedar plana entonces no debo rellenar demasiado únicamente para que tome forma continuo con la fila número 12 realizo el primer punto y coloco el marcador en esta fila haré una secuencia de 6 puntos bajos llevo 2 3 4 5 y 6 y en el que sigue una disminución se repite 6 puntos bajos 1 2 3 3 4 5 y 6 y en el que sigue una disminución y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 28 puntos bajos continúo con la fila número 13 5 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 15 13 15 15 y 5 y en el punto que sigue una disminución se repite 5 puntos bajos 1 2 4 y 5 y en el que sigue una disminución y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos continuo con la fila número 15 realizo el primer punto y coloco el marcador en esta fila solo haré un punto bajo por cada punto puntos bajos toda la fila continuo con mi fila número 16 realizo el primer punto y coloco el marcador en esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos y en el que sigue una disminución se repite 2 puntos bajos 1 y 2 y en el que sigue una disminución y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos continuo con mi fila número 17 realizo el primer punto y coloco el marcador en esta fila haré una secuencia de 1 punto bajo y en el que sigue una disminución y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos antes de continuar voy a terminar de rellenar mi muñequito con la fibra sintética continúo con mi fila número 18 desde el primer punto hago una disminución en total voy a hacer 5 disminuciones llevo una 2 3 4 4 y 5 aquí al final debo quedarme con 7 puntos bajos en el siguiente punto hago un punto deslizado y dejo una hebra un poquito larga con una aguja voy a ir cosiendo en forma de zig zag para poder cerrar voy a tomar únicamente las hebras que están por fuera de cada punto al final jalo esta hebra para cerrar meto la aguja aquí en el centro y salgo por cualquier otro punto tenso bien tomo cualquier hebra que esté cerca y hago un nudo tenso fuerte introduzco mi aguja en este mismo orificio y salgo por cualquier otro jalo para que ese nudo se esconda ahí quedó y voy a cortar a ras ahora tal cual como hicimos este patrón también vamos a hacer en color blanco porque este va a ser el oso y este va a ser el conejo entonces son exactamente iguales para hacer la ranita voy a hacer el mismo patrón desde el anillo mágico hasta la fila número 3 donde nos quedamos con 18 puntos bajos para mi fila número 4 voy a hacer un ligero cambio omitiendo el primer punto burbuja que hicimos en el patrón anterior entonces aquí voy a seguir trabajando sobre los puntos de atrás de cada punto hago mi primer punto y puedo colocar el marcador aquí voy a hacer 6 puntos bajos tomando la hebra de atrás llevo 3 4 4 5 y 6 en el que sigue realizó un punto burbuja 1 2 3 y 4 tomo lazada y cierro con una cadena continuo con cuatro puntos bajos 1 2 3 y 4 hago un punto burbuja 1 2 3 3 y 4 y 4 cierro con una cadena bajo de nuevo con puntos bajos 1 2 3 3 4 5 y 6 y 6 giro bien mi tejido y saco bien los puntos burbuja que son lo que van a ser sus patitas 2 continúo con mi fila número 5 realizo el primer punto ya tomando el punto completo y lo marco y lo marco aquí voy a hacer 6 puntos bajos llevo 2 3 4 4 5 y 6 en el que sigue es una disminución continúo con cuatro puntos bajos 1 2 3 1 y 4 y en el que sigue una disminución continuo con seis puntos bajos 1 2 3 4 5 5 y 6 hasta aquí nos quedamos en la fila número 5 y continúo de la fila 6 a la fila 12 con el mismo patrón anterior aquí ya terminé mi fila número 12 donde nos quedamos con 28 puntos bajos comienzo con mi fila número 13 5 coloco el primer punto y lo marco vamos a hacer 13 puntos bajos llevo 2 3 2 12 y 13 voy a hacer un cambio de color voy a tomar la hilaza en color blanco ahora estas dos hebras las voy a ir llevando por la parte de atrás tomo una lazada voy a hacer un punto burbuja pero ahora voy a tomar 5 lazadas aquí llevo 2 3 4 y 5 cierro con una cadena y aquí vuelvo a tomar la hebra en color verde ahora sigo llevando las dos hebras en color blanco por la parte de atrás hago 4 puntos bajos hago 4 puntos bajos 1 2 3 3 y 4 cambio de nuevo al color blanco llevo por la parte de atrás las otras dos hebras 3 de nuevo hago mi punto burbuja pero con 5 lazadas llevo una 2 3 4 1 1 1 y 5 5 cierro hago una cadena y cambio de nuevo al color verde 5 5 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 5 4 4 5 6 5 6 6 7 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 12 13 11 12 6 7 8 9 10 y 11 puntos bajos ahora aquí tengo estos dos puntos en color blanco voy a tomar las dos hebras del color blanco para hacer una disminución tres puntos bajos 1 2 y 3 de nuevo una disminución continúo con puntos bajos 1 2 3 4 5 6 voy a hacer 6 puntos bajos y dejo estos últimos dos porque con estos hago una disminución hasta aquí debo quedarme con 24 puntos bajos entonces voy a hacer de la fila número 15 hasta la fila número 18 el mismo patrón que cuando estábamos haciendo el osito entonces allá a partir de aquí de la 15 a la 18 es exactamente igual ahora vamos a realizar las orejas del oso hago un anillo mágico de 6 puntos para la hebra del anillo para cerrar para mi fila 2 hago un punto bajo y en el que sigue un aumento repito un punto bajo en el que sigue un aumento de nuevo un punto bajo y en el que sigue un aumento aquí al final debo obtener nueve puntos bajos en el siguiente punto hago un punto deslizado dejó una hebra un poquito larga porque con este voy a coser a la cabeza ahora voy a tensar bien esta hebra del inicio para cerrar este orificio doblo el tejido y esta hebra del anillo la puedo recortar la orejita no va a rellenar así que esta nada más la escondo y hacemos una pieza más para realizar el hocico voy a tomar mi hilaza en color beige hago un anillo mágico de 6 puntos y jalo la hebra en el primer punto que hice hago un punto bajo y lo puedo marcar en esta fila voy a hacer un aumento por cada punto al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos continuo con la fila número 3 realizó el primer punto y lo marco en esta fila solo haré un punto bajo por cada punto sigo conservando los 12 puntos bajos aquí ya terminé en el siguiente punto hago un punto deslizado dejó una hebra larga para poder coser a la cara jalo la hebra del anillo y volteo mi tejido para coser el hocico voy a coserlo arriba de la línea donde tengo los aumentos que fue la separación que hicimos hacia la cabeza del cuello hacia la cabeza entonces contemplo mi fila de aumentos aquí voy a colocar el hocico centrándolo y y y y y y y y y así voy a ir cosiendo todo alrededor esta hilaza que me queda la voy a meter por dentro del hocico la voy a rellenar muy poquito con fibra sintética únicamente es para darle un poco de forma entonces ocupo solo un poco y continúo cosiendo cuando haya llegado al punto de inicio voy a tomar una de las hebras que están por debajo fijo con un nudo y pierdo un poquito de la hebra por dentro del mismo tejido recorto a ras para colocar las orejas voy a ver dónde está mi centro en la parte de la cabeza y cuento tres filas 1 1 2 y 3 y a partir de esta es donde colocó la oreja de ahí hacia abajo puedo apoyarme con unos alfileres para que no se mueva del lugar voy a ir tomando únicamente la hebra que está por fuera de cada punto voy tomando está 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 y continúo de la misma manera del otro lado una vez terminando vuelvo al punto de inicio voy a fijar con un nudo tenso fuerte vuelvo a introducir la aguja en ese mismo punto y pierdo un poco de la hebra por dentro del mismo tejido y corto a ras la otra la voy a colocar igual a la misma altura después de mis tres líneas 1 2 y 3 y a partir de aquí coloco la siguiente orejita y voy a coser de la misma manera corto una hebra larga de hilaza en color café oscuro y le hago un nudo en la base voy a apoyarme de unos alfileres para poder colocar las marcas voy a tomar en cuenta esta fila que está justo por encima del hocico aquí tomando esta línea bajo una y coloco uno de los alfileres cuento dos puntos hacia afuera y bajo una fila lo mismo del otro lado bajo una fila pegadito aquí al hocico cuento dos puntos 1 2 bajo una fila y esas serían mis marcas le vamos a colocar unos ojitos cerrados y entro por cualquier otro punto voy a tratar de salir por una de las hebras que está ahí a un costado para que el nudo atore ahí jalo y ahí atora ahora en la siguiente marca meto la aguja y voy a salir justo en el punto que está a un costado del que empecé primero introduzco mi aguja por debajo de este y la vuelvo a introducir en este mismo punto aquí salgo en el que sigue voy a hacer lo mismo entro en esta en este lugar donde puse la marca y salgo uno después ya puedo quitar paso mi aguja por abajo y vuelvo a introducir mi aguja en este mismo punto ahorita salgo por el primer punto en el que empecé voy a acomodar y justo aquí tomando esta misma hebra voy a hacer un nudo tenso con cuidado meto mi aguja en este mismo punto lo paso por cualquier otro para que ese nudo se esconda jalo ahí está y aquí ya puedo recortar para realizarle a la nariz voy a ocupar igual una hebra larga en color café oscuro con un nudo en la base voy a formar un triángulo invertido entonces aquí en la primera fila voy a ocupar únicamente el grosor de una fila entonces hallo el centro ahí introduzco mi aguja y salgo en la otra esquina regreso aquí mismo ese es el espacio que voy a ocupar entonces voy a ir dando vueltas introduciendo mi aguja siempre en el mismo orificio hasta terminar de llenar todos esos espacios en blanco aquí ya he terminado de rellenar voy a bajar una fila justo donde termina el anillo mágico igual ahí buscando el centro voy a introducir mi aguja justo también aquí en el punto que ocupe con las puntadas anteriores voy a ponerle a la nariz voy a tomar esta hebra la que tengo aquí en la esquina para poder fijar con un nudo y ya cortar para realizar las orejas del conejo ocupo mi hilaza en color blanco y hago un anillo mágico de 6 puntos continúo con mi fila número 2 hago un punto bajo y en el que sigue un aumento un punto bajo un aumento y terminamos con un punto bajo y un aumento aquí al final de esta fila debo quedarme con nueve puntos bajos voy a jalar esta hebra del anillo para cerrar el orificio que se forma aquí al principio ahora para mi siguiente fila que es la número 3 realizó un punto bajo aquí si quieren pueden marcar o pueden ir llevando sus conteos en esta fila únicamente voy a hacer un punto bajo por cada punto de esta fila que es la número 3 hasta la fila número 6 solo puntos bajos continuo con la fila número 7 en este primer punto hago una disminución coloco mi marcador y el resto de la fila solo haré un punto bajo por cada punto un punto bajo hasta llegar a mi marca aquí ya terminé debí quedarme con 8 puntos bajos esta hebra que es la del inicio la voy a esconder las orejitas no van rellenas continuo con mi fila número 8 en esta fila solo haré un punto bajo por cada punto así que sigo conservando los 8 puntos que me quedaban continuo con mi fila número 9 realizó una disminución puedo colocar el marcador y el resto de la fila solo haré un punto bajo por cada punto al final de esta fila debo quedarme con 7 puntos bajos continuo con la fila número 10 en esta fila y la que sigue que es la 11 voy a hacer un punto bajo por cada punto sigo conservando en cada fila los 7 puntos bajos continuo con mi fila número 12 realizó una disminución y continuo con puntos bajos aquí al final debo quedarme con 6 puntos bajos para terminar en el siguiente punto hago un punto deslizado dejo una hebra un poquito larga para poder coser a la cabeza y de este patrón hacemos una pieza más para coser las orejas del conejo voy a contar cuatro filas tomando en cuenta el centro 1 2 3 y 4 y a partir de aquí es donde voy a colocar la orejita debo dejar más o menos el espacio de las patitas debo asegurarme de pasar por los dos lados del tejido voy a tomar un poco de la orejita debo para este punto de la esquina y voy a asegurar con un nudo introduzco mi aguja en este mismo orificio y pierdo un poco de la hebra y recorto para coser la otra orejita es la misma cantidad de filas 1 2 3 y 4 y aquí voy a empezar a coser vamos a colocar las marcas para los ojos del conejo primero voy a hallar el punto central con ayuda del ganchillo voy a formar ahí una línea imaginaria recta y puedo colocar un alfiler únicamente para ver cuál es mi centro entonces de donde tengo la marca voy a contar un punto hacia un costado y aquí voy a poner mi marca voy a contemplar la línea que tenemos donde hicimos solamente aumentos esta sería mi fila número 1 2 3 4 5 y entre la fila 5 y la 6 es donde coloco una de las marcas después solo me voy a saltar un punto y en el que sigue coloco la siguiente marca bajo una fila y en medio de estas dos coloco la siguiente y lo mismo hacemos del otro lado solo saltamos un punto de donde tenemos la marca un punto después la siguiente marca bajamos una fila y encuentro el punto central entonces igual con una hebra larga en hilaza en color café puedo entrar por cualquiera de los puntos voy a meter la hebra en la marca que hicimos la que sigue esta ya la puedo quitar voy a salir en la de abajo paso mi aguja por abajo y la vuelvo a introducir en este mismo punto voy a la que sigue pueden sustituir esta hebra en color café por una en color negro pero a mí me gustó un poco más en café se ve más tierno colocamos de nuevo de este lado y salimos por la de abajo metemos de nuevo la hebra en este mismo punto ahora aquí en esta parte me voy a ir hasta donde tengo lo que es la pancita del conejo esto también lo voy a hacer con el oso esto es obviamente si les queda la hebra en color café que esté suficientemente larga sino bueno pues pueden volver a cortar y hacer la puntada aparte aquí le vamos a formar una equis simulando su ombligo estoy justamente en la segunda línea voy a formar una equis y para su ombligo eso es todo entonces aquí ya puedo sellar con un nudo introduzco mi aguja en este mismo orificio y salgo por cualquier otro aquí ya puedo recortar aquí tengo tres puntos 1 2 y 3 y voy a tomar esta línea que está justo en la orilla de los ojos dentro por cualquier punto aquí tengo tres puntos 1 2 y 3 me voy hasta el tercer punto 1 2 y 3 y aquí voy a dar unas 2 vueltas introduzco mi aguja de nuevo voy a bajar una fila subo aquí en medio pero por debajo de la hebra y voy a salir una fila debajo de donde tengo la marca del ojo dos puntos después y solamente para formarle unas mejillas solo hago un punto con la misma hebra en color rosa aquí voy a tener de separación 1 2 y 3 puntos 1 2 y 3 puntos entonces salgo hasta aquí solamente el grosor de un punto puedo regresar a este mismo y aquí en esta esquina voy a fijar con un nudo tenso con cuidado vuelvo a meter mi aguja en este mismo punto es algo por cualquier otro y aquí en este mismo punto es algo para esconder ese nudo y aquí ya puedo recortar para hacer las mejillas de la rana hago un anillo mágico con 6 puntos en color rosa jalo y en el siguiente punto hago un punto deslizado y eso es todo dejo una hebra un poquito larga para poder coser a la cara jalo bien la hebra del inicio esta la voy a recortar y hago otra pieza igual para colocar las mejillas voy a ver dónde está mi línea donde tengo solamente aumentos y justo por encima de esa coloco la mejilla la voy a poner ligeramente hacia la derecha por fuera del ojo y ahí comienzo a coser a ver a a y aquí ya llegué a mi punto de inicio voy a tomar una de las hebras que están por debajo y aquí voy a fijar con un nudo tenso fuerte y pierdo un poco de la hebra por dentro del mismo tejido aquí puedo recortar a raso hay personas que estas piezas que son pequeñitas las pegan con silicón pero si es una pieza que se pretende lavar con frecuencia no se recomienda ya que con el tiempo se pueden desprender entonces la mejor forma es coserlas la otra mejilla la voy a colocar de la misma manera por una fila encima de donde tengo los aumentos ligeramente hacia la izquierda por fuera del ojo y ahí voy a coser ahora para los ojos recortó de nuevo una hebra larga en color café voy a entrar por cualquier otro punto voy a salir aquí abajo donde tengo la hebra en color blanco a lo ahí ya se escondió el nudo voy a subir ligeramente en diagonal tome aguja salgo del otro lado más o menos a la misma altura ligeramente en diagonal hacia abajo salgo por cualquier otro punto aquí no voy a pensar demasiado ahí está entonces ya en la parte de aquí voy a tomar una hebra que esté por debajo hago un nudo tenso fuerte meto mi aguja en este mismo orificio y salgo por cualquier otro punto para que al momento de jalar ese nudo se esconda y ahí quedó y es así como hemos terminado a nuestros animalitos bebés y también le hicimos al osito su ombliguito igual que con el conejo a excepción de la rana así que espero que este proyecto les haya gustado si es así por favor regálame un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho que con esto apoyan mucho al canal para poder crear más contenido así que nos vemos en la siguiente no 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 Gracias por ver el video.